Amigos como están bienvenidos a mi canal miren pues como recordarán hicimos el trasplante o el cambio de lugar de esta palmera hace aproximadamente dos meses la estoy revisando en este momento de que se encuentre bien como ven no tiene ningún problema las hojas están verdes de hecho se ven ligeramente amarilla pero es porque el lugar en el que estaba tenía sombra entonces el cambio de lugar pues está haciendo de que se pongan amarillas un poquito amarillas pero después de dos meses pues vean no tiene ningún problema en caso de que hubiera estado mal el banqueo o que hubiera estado mal cuando sacamos esta palmera con tierra y con raíces pues estas hojas ya estuvieran prácticamente completamente secas ya han pasado dos meses bastante bien no tiene ningún problema con recordar hasta ese maíz estaba pequeñito ya está bastante grande bueno esto era la revisión de esta palmera que se encuentra bastante bien y pues bueno ya nada más vamos a seguirla observando después pero pues no ya por el tiempo que ha pasado estos dos meses esta palmera va evolucionando bastante bien no tuvo ningún problema de que la hayamos sacado y solamente es continuar con el riego para que sus raíces sigan creciendo ya después nuestra palmera se desarrolle bastante bien vamos a ver la otra también que se puso vamos a ver ahorita también la otra y se encuentra también muy bien miren amigos esta es la otra y también esta miren en muy buenas condiciones ya tienen que están saliendo estas hojas nuevas de hecho esta recibe si la pueden ver recibe un poco más de sombra que aquella que la otra palma que vimos y por lo tanto su coloración es un poquito más verde la otra está expuesta al sol durante todo el día por eso es la coloración amarilla que están tomando las hojas esta recibe sombra durante yo diría que medio día solo le está pegando el sol de la mañana y pues bueno se mantiene bastante bastante bien bueno amigos esto ha sido revisando las palmeras que las plantamos y se encuentran en muy buenas condiciones bueno amigos esto ha sido todo si les gustó el vídeo denle me gusta compártanlo con sus amigos suscríbanse al canal dudas o comentarios escríbanlos aquí abajo si tienen alguna duda o pregunta alguna planta enferma o quieren compartir fotos de sus plantas o de sus jardines también pues pueden compartirlas en facebook ahí también tengo una comunidad el enlace para que esté de la página lo encuentran también aquí abajo en la descripción en la descripción del vídeo en la caja de información de descripción del vídeo ahí lo van a encontrar y pues bueno ese es el enlace directo para que lleguen a la página de facebook que se llama dale vida a tu vida y pues ahí van este para poder publicar sus fotos para que la comunidad también los vea y pues bueno este también estemos en contacto ahí yo pueda revisar sus plantas o verlas ahí para hacerles recomendaciones o darle algunas sugerencias bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho hasta la próxima un próximo vídeo